Ya son las 2.30 de la tarde y de esto también debe enterarse. En Afganistán, los talibanes imponen una ley que prohíbe el sonido de las voces femeninas, o sea, cantar, hablar, emitir sonidos. Esto bajo la premisa que la voz femenina es considerada un atributo íntimo que no debe ser escuchado en público. Y tras las declaraciones de Ken Salazar por la reforma al Poder Judicial, el presidente de México expresó que le parece una burda actitud intervencionista y que no van a aceptar injerencismos. Advirtió que el mismo reclamó, el mismo reclamó el de llegar a Justin Trudeau y que esto lo deja con un profundo extrañamiento. Y miren, el último día de la convención demócrata celebrada en Chicago, Kamala Harris aceptó la candidatura demócrata para la presidencia de los Estados Unidos y en su discurso aprovechó para atacar a su oponente, diciendo que de ganar Trump sería un retroceso para el país.